Muy bien, arrancamos un nuevo bloque de Día a Día y es momento de recibir a Juan Carlos Selsa que vino, pero está de etiqueta, a tono... Volviendo a la normalidad El día venía muy sport para lo que habitualmente muestro Pero bueno, a la formalidad y amerita estos 20 años de BTV, Juan Carlos Sí, los 20 años de BTV, toda la estructura que se monta, que se arma Lo ameritaba también el plato que estaba haciendo Jesús ¿Viste lo que es eso? Con la pancetita alrededor Y la papa la crema Ya vi que estabas como que pinchando, queriendo pinchar Él sabe que yo vengo Te des un poquito acá en él Se le hace agua la boca Hay de todo para hablar, hay de todo El mercado de paz es que está intenso Sí, sí, el mercado de paz es intenso Y podemos ir a imágenes de Arezzo Hoy, después de tanto, sí y no Arezzo es jugador de Peñarol Se esperan solamente algunas horas para que Arezzo pueda llegar Es delantero de River Pertenece al Granada Ahí lo tienen, con la camiseta del equipo español No tuvo continuidad Va acomodándose de a poco la transferencia de Arezzo Y ahí parece quedar enfrentado, sí, a lo que Peñarol quería Y lo que Granada estaba dispuesto a dar Bueno, esa es la realidad Así como dije, de Pereiro Para mí sigue siendo lo de Pereiro El pase más trascendente y lo ha hecho Nacional Peñarol sigue encontrando refuerzos importantes Fue un gran mercado de pases para los grandes, ¿no? Hace mucho tiempo que no se da un enero como este Porque además se pensaba que la responsabilidad del mercado la tenía Peñarol Y que Nacional iba a estar un poquito más liviano y no fue así Lo que pasa es que cuando uno pega, el otro tiene que responder Así sea campeón Además Nacional tuvo que salir por necesidad Porque Nacional pierde a Carvallo Sabía que Suárez se iba Es más, estaba a punto de perder a Rochette Se le va inesperadamente la renovación de contratos de Coelho No queda a la borda Entonces cuando quiere acordar Tiene, de la columna vertebral del equipo se le iban varios Porque además Rochette lo va a tener hasta último momento Ahí en veremos Ahí en veremos Y si no sabe que Igual el contrato ha hecho a su buen arquero Pero estamos hablando de un capitán De la referencia que tiene De lo que significa A mí me asegura Nacional que Ya no hay peligro de que Rochette hasta mitad de año se vaya Pero, hablando de periodo de pase Vos fijate que por el lado de Peñarol Ya debutó Abel Hernández El otro día el Pato Sánchez Coelho se dice que hoy tiene minutos en la saga Aparece esto de Arezzo El otro día debuta Sebastián Rodríguez Sebastián Rodríguez fue la figura clave en el partido Que ahora después vamos a ver contra el equipo de San Lorenzo Cuando gana en la hora Peñarol Se suma esto de Arezzo Y estas imágenes de Roland Van a darle a ustedes La identificación de otro de los jugadores Ahí lo tienen Que también estuvo en la selección Que apareció en juveniles Que es de la generación de De Arrascaeta Yo siempre cuento En la selección juvenil Esa Roland era la gran figura Porque era el más conocido de inferiores Y un día voy Para esta casa Para BTV Provisión de Tempira A comentar un partido amistoso De cara al sudamericano Y voy para ver a Roland Que ya en horas es jugador Nuevo jugador de Peñarol Y me acuerdo Que veo a De Arrascaeta Y lo dije en ese momento No por descubridor de Arrascaeta Porque había gente que ya lo conocía Y digo Es un jugador totalmente distinto Y vaya si De Arrascaeta lo ves Pero Roland Es un jugador que le puede dar Mucho A este equipo de Peñarol Si tuvieras que Si tuvieras que Ponerle un puntaje Al mercado de pases de Nacional Y el de Peñarol Ah yo creo Peñarol se refuerza En número En cantidad En volumen Más que Nacional Nombre por nombre Más que Nacional Después no quiere decir nada Ni que sea campeón Ni que le dé resultado Es la cancha Y los técnicos Vos me dirás Bueno a ver Vamos a armar día a día Que tengo Un buen repostero Que ahora además Tiene la conducción Tengo A alguien que además De hablar muy bien Y hacer notas como Jesús Está Bárbaro en la cocina Venís vos Está Rosario Están los camarógrafos Notable Después se queda A ver si funcionamos Me traen tres más Muy bueno Notable el hijo Pero tengo una hora y media O dos Tengo que saber evaluarlo Que todos se sientan bien Que vos no tengas celos del otro Que el otro participe Y esté en buenas condiciones Armar el equipo Bueno Los técnicos Hoy Yeriki Del lado de Nacional Y aria Por el peñero Tienen eso Un buen dolor de cabeza Porque te pongo Al revés No tenés a nadie En día a día Las cámaras están rotas Los cameramas Manejan con los codos El director de cámara Está distraído No me estoy alejando No me estoy alejando mucho De la realidad Pero De cualquier manera Y nosotros hablamos más No me alejo de la realidad Ahí es bravo elegir Tenés que elegir El menos malo El Nacional y Peñalol Después de este periodo de paz Y sobre todo por el lado de Peñalol Hay que saber elegir Los que estén en mejores condiciones Para cada partido Peñalol ¿Qué tiene actividad hoy? Peñalol tiene actividad hoy A las 21 a 30 Transmisión Que como todo este campeonato Esta serie de Río de la Plata Estará en la pantalla de TV Con la producción de Temple Vamos a lo último de Peñalol Que es lo previo En un partido Que liquida sobre el final No fue un gran partido de Peñalol Debutó Abel Hernández Se podía esperar más Nada podés No podés emitir un juicio definitivo Ni por los resultados Ni por los rendimientos A favor o en contra Abel Hernández Bajo Sánchez Con destellos Ninguno de los dos En la mejor condición Y eso se sabe En la parte física Del otro lado Muy buen partido Sebastián Rodríguez Por hablar de las piezas Más importantes Ahí tenían a Lima El arquero que producto De la muerte del hermano De Teo Gardoso Hoy vuelve a atajar También Lima Y ahí Salva por dos veces A Peñalol Contra San Lorenzo En esa jugada de Silva Peñalol termina ganando Y arremetiendo sobre el final Del partido Con un gol de Cruz Que hoy va a tener otra vez minutos Salvó las papas Ahí Sí Peñalol lo merecía Líneas generales Es más Tiene este penal Que va a malograr Anunciando mucho El disparo Abel Hernández Cuando se iba al primer tiempo Claro Termina resolviendo algo Que no pudo Ni Abel Hernández Ni Vendacur 20 años Cruz Pero además Tiene en la estadística Ser el goleador Más grande Que ha tenido Peñalol En inferiores Tiene números Espectaculares Un jugador diminuto 1'74 1'73 De mucha movilidad De muy buena definición Y es el que termina Marcando El gol Que además Por otra parte Es un golazo Acá se lo pierde Quintana Después San Lorenzo Va a tener una Una jugada En esta posibilidad Y después vienen Los ataques finales De Peñalol Que llega tres veces Y en la última Cuando el partido se iba Termina ganando ¿Qué de Peñalol? Más allá de estas imágenes Un equipo Que tiene transición rápida Un equipo Que está más fuerte Anímicamente Que lo pésimo Que era el año pasado O sea yo no borro El año pasado Peñalol En los números Fue el peor Peñalol de la historia Recibía un gol Y lo liquidaba El otro día Tuvo la posibilidad De dar vuelta un partido En el rendimiento mal En la parte anímica Era un equipo Que lo soplaba Si se desvanecía El otro día Contra Estudiante Termina ganando de atrás Pelea el partido Con San Lorenzo Ganando Está con esto Peñalol Para decir Peñalol Pues no, no, no Estás viendo algunas cosas ¿Qué se puede ver? Lo que te dije Individualmente Los minutos De los que debutaron Algunos juveniles Que ya se conocen Y después Algunos circuitos O por lo menos Una idea Este Peñalol Ota por un 4 1 3-2 Prácticamente Así se para La mitad de la cancha Pero habrá que ver Con los hombres Que vienen Y como los coloca Y para eso Es fundamental Los minutos Que vayan tomando Los nuevos Y el ritmo Que tengan Esto es un golazo Golazo de cruz Que le permite A Peñalol Como decíamos Ganar En definitiva Este partido Y redondear Lo que fue La victoria La copa corvo Que se la lleva Con este gol de cruz En la hora Y la posibilidad De que ese sea El preámbulo A este partido Con las miradas De todos Ya a esta altura Con casi 35 mil Entradas vendidas Para el clásico Por más que sea De verano De los últimos veranos En los que los clásicos Fueron flacos De recaudación Producto de la violencia Lo que vos quieras Este es el que despierta Mayor expectativa Muy bien Un mes de enero Que se viene con Intenso En lo que tiene que ver La sub-20 Y el sudamericano Y antes de la sub-20 Hay una imagen De Alonso Simplemente Para apoyarnos En decirle Cómo está el tema De Alonso Técnico De la selección Hay elecciones En febrero Los neutrales Que hablaron demasiado Después del impacto De la eliminación Yo lo quiero Para mí sigue Yo no tanto Quiero explicaciones Quiero hablar Tenía que haber hecho silencio En los últimos tiempos El ejecutivo No hace silencio Y en los últimos tiempos El ejecutivo Da mucho más En la herradura Que en el clavo Y en el último tiempo Se ata cosas En su sed de permanencia Ahora que parece Que la permanencia Está bastante más cercana Sensatamente El ejecutivo Dice algo Que si lo decía Al de entrada Quitaba los rumores Bajaba Los decibeles Y era lógico No le voy a dar A alguien Que va a agarrar La sub-20 Uruguay a fútbol Si yo pierdo La posibilidad De que se ate De mano Con un técnico Espero y veo Es lógico Decirlo en el momento En el momento Salieron cada uno A decir cosas Pedir informes Podías evaluarlo En silencio Y ver Se tejió demasiado rumores Pero Alonso Para que continúe La idea Que tiene el técnico Es Sentarse Con probabilidad Le gustaría renovar La idea Que tiene el ejecutivo Tema técnico Se maneja Después de la elección Y Alonso El otro El presidente Dio a entender Que puede ser El candidato Por lo menos Del presidente No va a haber confirmación Antes No va a haber confirmación Hasta los últimos días De febrero Lo que hay Y podemos ir A las imágenes De los dos partidos De ayer Más que para hablar De la cómoda victoria De Brasil A primera hora Frente a Perú En el otro grupo Y para hablar Del empate importante Entre Colombia Y Paraguay Partidos que Se jugaron En la ciudad De Cali Un partido Este Que le ha permitido A la A la selección De Paraguay Ponerse en ventaja Después empata Colombia Brasil Gana por 3 a 0 Frente a Perú Como estamos viendo Eso a primera hora En la llave De Uruguay Uruguay debuta El domingo El domingo A las 8 y media De la noche Juega a segunda hora Y juega contra Chile Clasifican 3 De los 5 Los candidatos Al grupo Ecuador Y Uruguay Que juega La última fecha Hoy empieza La actividad Pero Uruguay Tiene fecha libre Y Chile es Uno de los rivales A vencer Porque es el que Se te puede colar Claro Después Bolivia Y Venezuela Parecerían que son Los más débiles Aunque Hoy en el fútbol moderno Si no que lo diga Marruecos En el mundial Te equilibra las cosas Y a nivel juvenil Hay selecciones Como Venezuela Y sobre todo Como Ecuador Que son selecciones Que se han hecho fuertes Y se han ido acostumbrando La serie Ha sido benevolente Fíjate que lo que estamos viendo Es un empate De Colombia Paraguay Fíjate esa serie Es Colombia local Paraguay Que es un equipo Relativamente fuerte Brasil Argentina Y Perú Y clasifican tres El grupo de Uruguay Parece ser más accesible Broly lo dirige Hay buena madera Y el domingo Será el debut de Uruguay Sabiendo Y habiendo visto ya A los otros equipos Que hoy chocan entre sí Y empieza a lo mejor La tabla de poesía Así que habrá que esperar Este domingo A ver cómo Arrancar con el pie derecho Eso siempre es importante Sí El arranque De un campeonato Termina marcando A ver Sobre todo En series Y en llaves cortas Lo que pasó Con Corea En el mundial Exacto O sea Vos ahí empezaste A limitar Las posibilidades De clasificación Bueno En esta serie Más allá que de cinco Clasifican tres Tienen que andar muy mal Para no pasar Igual El debut Es el que El que te puede marcar El camino de campeonato Para el final Juan Carlos Clásico el lunes ¿A quién ves más armado? ¿Hay algún favorito? No, no Es imposible Es imposible Porque además Peñalol esta noche También va a estar Administrando El equipo Es el único De los partidos De preparación Que aunque yo Venga lunes Que voy a venir Temprano Y te voy a decir Lo que importa En los partidos De preparación Es la evaluación Lo que saque En mente El desafío Es cuando empiece La actividad oficial Aunque lo diga Antes del arranque El partido Que se va a emitir acá Cuando termina el partido Seguramente Yo que soy muy frío Te lo voy a repetir Pero el hincha Ya no le va a eso El hincha Ganó o perdió Empató Echaron a uno No funcionó la defensa ¿Qué pasa con el técnico? ¿Qué mal paró el equipo? Mirá que es así El clásico sale Del contexto De estos partidos Como el de hoy De Unión y Peñerol Se va hacia el otro extremo Y es eso Lo que habitualmente Pasa con el clásico Ahora Evaluar Lo que han hecho Cada uno ahora En esta etapa De preparación No Porque es más No sé cuántos De los que vinieron Se supone que Arezzo O Roland No van a poder estar No sé Pereiro Si Nacional Nos sorprende unos minutos Se dice que Polenta Va a jugar Pero es muy difícil Saber hasta qué equipo Va a parar Y mucho menos funcionamiento Cuando tienen 10 12 días de trabajo Y la participación De Coelho Ahí que va a ser También Una frutillita El picante Como siempre Que hay alguien Que cambia de camiseta Además con todo Lo que se habló Y lo que se tejió De Coelho Que creo que hoy Tiene minutos Y después Seguramente será Titular Frente a la zona Juan Carlos Nos vemos el lunes Entonces con todas Las novedades Ya con El partido debut De Uruguay En la sub-20 Y de cara a lo que va a ser El clásico Y ahí te contaré Cómo estaba de rico El trato de hoy Porque ahora Lo voy a ir a probar Sacate por favor El saco Que no vayas a mancharlo Que está precioso Me parece bien Ahí está Muy bien Gracias por acompañarnos Hasta el lunes Seguimos con más Día a día Hacemos una pausa Y continuamos Con mucho más Así que Tienen que acompañarnos Hasta la próxima Hasta la próxima Chambú de la próxima Chambú de coco Chambú de coco